Y en nuestro recorrido no podía faltar la visita al famoso reloj de flores, que está ubicado a los pies del Cerro Castillo y frente a Caleta Barca. Obviamente muy visitado por turistas, es casi un paseo obligado. De hecho la tradición dice que si te tomas una foto en el reloj de flores, seguramente volverás una segunda vez a visitar Viña del Mar. Y desde este lugar, donde permanentemente se ve reflejado el tiempo en ese lindo reloj, queremos recordar el tiempo en las batillas, canción de Fernando Uviergo, que se lanzó a la fama cuando ganó en la competencia de Viña del Mar en el año 1978. Recordémoslo juntos y si te gusta este video, coméntalo abajo y suscríbete a nuestro canal. Y desde el tiempo guardan sus bastillas, las cosas que el hombre olvidó. Lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la tierra, trayendo la vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? Guarda el tiempo en las bastillas y más cuanta semilla entra a una canción. Pero hay un lugar donde olvido, no olvido, no olvido, no olvido, no olvido, no olvido, no olvido. Guarda el tiempo en las bastillas, el tiempo más heridas, quizá una canción. Guarda el tiempo en las bastillas, quizá una canción. Pero quien guardará las cosas que no son de Dios. Guarda el tiempo en las bastillas y más cuanta semillas, quizá una canción. Guarda la canción. Y nace mi canción desde el cemento, una flor que en el desierto morirá. Y el canto de un sorzal se perderá en el ruido de la gran ciudad. Y el canto de un sorzal se perderá en el ruido de la gran ciudad. Y el canto de un sorzal se perderá en el ruido de la gran ciudad.